El cerebro es el mismo peso de Dios. ¡Qué frase tan hermosa! La escribió Emily Dickinson y lo he leído en el libro del neurocientífico Facundo Manes. Usar el cerebro. Ese es el título del libro que llevo a todas partes en los últimos días. En realidad, como todo lo hacemos con el cerebro, tanto lo consciente como lo inconsciente, es lógico que a mí, como a cualquiera de vosotros, os interese ese órgano de nuestro cuerpo, que es el cerebro. Facundo Manes ha consagrado su vida al conocimiento del cerebro. En este libro ha logrado desplegar todo ese conocimiento y contestar algunas preguntas que en alguna ocasión seguro que te has hecho. Para mí es un placer conocerle. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola, el placer es mío. Bueno, Usar el cerebro, este libro tuyo, se organiza en cuatro grandes bloques temáticos. Cómo funciona el cerebro, la memoria, sus problemas, etc. Decisiones y emociones y cómo tener una mente en forma, que sería la última parte del libro, que tiene también una visión muy didáctica para los lectores. Parte del libro es el formato pregunta y respuesta. Muy concreta la pregunta, muy concisa la respuesta. ¿Cómo has seleccionado las preguntas? Bueno, a lo largo de... cuando yo regresé a Argentina, de Estados Unidos, de Inglaterra, de mis estudios en esos países, en Argentina estaba muy fuerte el psicoanálisis y nadie hablaba de neurociencias cognitivas, que es mi área, es el estudio científico de la mente. Entonces, además de mis investigaciones, de generar grupos de investigación, de formar grupos de neurólogos y psiquiatras y físicos y matemáticos que trabajen entendiendo la mente, mi rol también fue educar a la sociedad en este tema, en mi país. Y muchos periodistas o en muchas conferencias me hacían preguntas. Entonces, yo he seleccionado las preguntas que la gente, tanto periodistas como el público en general, en mi tarea de difundir me hacía y las he incluido en el libro, como bien detectaste vos. A mí me maravilla pensar que, siendo el cerebro el motor del ser humano, en realidad no hay una teoría general que explique el funcionamiento al 100% del cerebro. Es cierto, hemos avanzado en entender algunas partes del cerebro. Por ejemplo, sabemos algunas cosas de cómo procesamos la memoria, sabemos también algunas cosas de cómo tomamos decisiones, sabemos bastante del miedo, de algunas otras emociones, sabemos de la percepción, pero sabemos de partes, no tenemos como una unión de todas estas partes, y tampoco sabemos cómo las neuronas y las conexiones neuronales dan lugar a la experiencia personal, íntima, privada, que estás sintiendo vos en este momento. Todavía nos queda esa pregunta y muchas otras sin responder. Gran parte de todo esto que estáis escuchando lo podéis leer en el libro, dando respuesta a algunas preguntas, como por ejemplo, cuánto pesa nuestro cerebro en comparación con lo que pesaba el cerebro de un antepasado nuestro. El cerebro como conocimiento anatómico de órgano es mucho más conocido. Claro, tú puedes coger, tocar un cerebro. Facundo cuenta un dato en el libro que el cerebro humano mida dos metros cuadrados y que quepa en un cráneo, claro, porque se va plegando de una manera tan peculiar. Es decir, que si cogiéramos un cerebro y lo extendiéramos como un filete, sería así de amplio. Sería así, mucho más amplio de lo que imaginábamos. En cambio, como bien decís vos, los pliegues permiten que toda esta corteza cerebral extensa entre en un cráneo no tan grande. ¿El público en general desconoce mucho de lo que es el cerebro y de las consecuencias que tiene todo eso en su vida cotidiana? Sí, de hecho, muchas veces ni relaciona que el origen de todo lo que hacemos es el cerebro. Digamos, el corazón no es el origen de las emociones, es la víctima de las emociones. Me gusta esa frase. ¿Y el alma? ¿Dónde dejas tú el alma? Y bueno, para un científico, el alma es creación del cerebro. Sí. Es lo que llamamos mente nosotros. ¿Y la conciencia? La conciencia es la pregunta más difícil de responder sobre el cerebro. No sabemos bien cómo el cerebro genera la conciencia. Sabemos que tiene dos aspectos importantes. Una es estar despierto y otra es estar conectado con el ambiente. Por ejemplo, en estado vegetativo, los pacientes están despiertos pero no están conectados. Y también sabemos que no hay un blanco o negro en conciencia. Si nosotros estamos charlando vos y yo en la vereda y pasa un auto, como estamos concentrados uno al otro, no vamos a saber si el auto que vimos por atrás pasar era de tal marca, de tal modelo. Pero nuestro cerebro va a activar redes como si, muy similares a las que si hubiésemos visto en detalle el auto. O sea, no hay un blanco y negro en cuanto a conciencia y no conciencia. Es más un continuo. Y muchas veces nuestro cerebro procesa información de que nosotros no somos conscientes. Es más, la mayor parte del día vivimos en piloto automático. Tomando decisiones que no son conscientes. Hay una cosa que a mí me preocupa y es, también hay mucho vendedor de humo. Total. Hay muchos que usan la neurociencia como marketing. ¿Esto del neuromarketing? Sí, yo soy muy escéptico y soy... A ver, no está mal que alguna universidad estudie qué pasa en el cerebro si vemos un producto versus otro. Pero igual lo que pasa, la activación que produce un producto sobre otro, no significa que nos guste el producto o que no. Pero lo que pasa es que hay muchas empresas de neuromarketing que no muestran sus datos. Los datos se los muestran al cliente y así no funciona la ciencia. La ciencia, cuando yo hago un experimento en Argentina, lo publico en una revista científica y lo puede ver todo el mundo. Cuando alguien hace un experimento en España o en Estados Unidos, los publicamos en revistas científicas, contamos el método y todos los podemos compartir y criticar. La gente que hace, muchas veces que hacen neuromarketing, son empresas que solamente le dan la respuesta al cliente y los datos no se pueden evaluar. Y la ciencia no funciona así. Usan el prestigio de la ciencia como marketing. La idea no está mal porque hay universidades o lugares muy serios que muestran que cuando uno ve un producto se activa otra cosa. Pero de ahí a que la empresa use esos datos fiablemente me llama mucho la atención. A mí me asusta que alguien pueda llegar a conocer tanto científicamente el cerebro que pueda manipularlo. Bueno, por eso esta charla, por eso el libro, por eso muchos libros de divulgación, por eso la gente va a tener que conocer sobre neurociencia, porque los avances de la ciencia del cerebro, que muchas veces son buenísimos para conocer quiénes somos, cómo funciona el cerebro y para tratar las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, que son la primera causa de discapacidad, también muchos de estos avances pueden ser utilizados para manipular la memoria, para leer la mente con tecnología, que ya no es ciencia ficción. Entonces, por eso la sociedad tiene que involucrarse en conocer esto, porque va a haber muchos dilemas morales y éticos que van a surgir con la investigación de la neurociencia que no la podemos decidir lo científico, lo va a tener que decidir la sociedad. Así que por esto, la divulgación de esta área. Plantea, de hecho, en el libro más de un debate. ¿Usted cree que la sociedad que tenemos hoy en día es más sana mentalmente o menos que la del pasado? No hay estudios de eso, es difícil saber, porque por un lado, aunque parezca mentira, y sobre todo viniendo de Argentina o de Sudamérica, hay menos violencia proporcionalmente con siglos pasados. Nos parece que la violencia era, digamos, todo se dirimía con violencia en todas partes y ahora en algunas sociedades se ha evolucionado. También es difícil comparar el bienestar y la felicidad. O sea, seguramente tenemos mucho más bienestar, vivimos más, la expectativa de vida ahora es como nunca y va a crecer, pero también el estrés de la sociedad, en algunas sociedades, la tecnología, que aumenta un poco la dispersión y la ansiedad, complican un poco la situación actual, que debería ser mejor por los avances de la ciencia. Si bien no hay un estudio que yo conozca, por lo menos que compare la felicidad o el bienestar, pasado con el de ahora, supongo que es contradictorio, porque hay mayor expectativa de vida, pero también hay muchos problemas mentales, hay muchos problemas de ansiedad, de estrés, que son propios de la vida moderna. En el presente, el conocimiento y la ciencia está conectado, es decir, es multidisciplinar. Sobre todo para el conocimiento de un órgano que es prioritario para el ser humano, que de hecho nos hace humanos, que es el cerebro, hay muchas ramas de la ciencia y especialidades en torno a él. La pregunta es, ¿qué estudiamos? Estudiamos quiénes somos, básicamente, cuando estudiamos el cerebro. ¿Para qué estamos acá? Y si vos me preguntás, ¿qué es el cerebro, el órgano más complejo del universo? Y yo tengo que responder en dos palabras, te diría que es un órgano social. Somos seres sociales, no se puede entender el cerebro nuestro en forma aislada. El cerebro cambia cuando estamos en contacto con otra persona. Mi cerebro es diferente y está cambiando ahora, está generando nuevas conexiones charlando con vos. Y tu cerebro está generando nuevas conexiones charlando conmigo. Así que estudiamos quiénes somos y somos seres sociales. Bueno, yo os planteo algunas de las preguntas, si es verdad o no, de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. O si alguna vez el ser humano será capaz de fabricar un ordenador que imite al cerebro humano, como vemos en muchas películas. O si es cierto que las neuronas mueren y no se regeneran. Si cada vez somos más inteligentes. Si nuestra generación es más inteligente que la de nuestros abuelos. Si podemos ser manipulados a través de mensajes subliminales. Todas esas preguntas. Y muchas más sobre el cerebro como órgano en sí. Sobre quiénes lo estudian. Qué se estudia. Cómo se estudia. Qué consecuencias tiene para nuestra vida cotidiana. Cómo hacer que nuestra vida sea mejor conociendo mucho mejor nuestro cerebro y lo que le afecta o lo que le viene bien. ¿Habría alguna receta, entre comillas, para que alguien, si la siguiera, tuviera una vida mentalmente más sana? Bueno, hay hábitos que podemos tener que pueden promover más chances de tener un cerebro saludable. Y también de un bienestar. Que tampoco es blanco-negro, es un continuo. No es que vamos a tener el azar de ser más felices o tener más bienestar. Hay cosas para trabajar. Cuidar la glucosa. Todo lo que hace bien al corazón hace bien al cerebro. Por ejemplo, tener valores normales de glucosa en sangre, de colesterol en sangre. Evitar la hipertensión arterial. Evitar el sobrepeso. No fumar. Comer saludablemente. Todo eso hace bien al cerebro. Pero además al cerebro le hace bien, como dijimos, la vida social, el ejercicio físico. Hacer ejercicio físico libera endorfinas, genera nuevas conexiones neuronales. Es un buen ansiolítico, es un buen antidepresivo. También tener desafíos intelectuales. Hacer cosas que nos estimulen, que nos cuesten intelectualmente aprender un idioma, un instrumento musical. Además, dormir bien. Dormir es salud. Dormir protege el cerebro. Combatir el estrés. Tener un propósito en la vida. Meditar. Meditar es muy importante. La ciencia está demostrando los beneficios de la meditación y cómo la meditación cambia el cerebro. Así que, la felicidad o el bienestar, si bien coincido que es difícil medir la felicidad, pero hay cierta ciencia del bienestar. No es algo que es blanco o negro. Pero es más que un continuo. Se puede trabajar para tratar de tener los mayores momentos de bienestar y felicidad. Facundo, ha sido un placer conocerte, pero sobre todo está siendo un placer leerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.